Porque Ciudadanos, por una parte, quiere, como es lógico, hegemonizar el voto a la derecha del PSOE, pero, por otra parte, está en una situación en que si pacta con el PSOE le va a ser dificilísimo hegemonizar ese voto. Entonces, Ciudadanos, que yo no veo que tuviera problemas en realidad en pactar con el PP en función de cómo fueran los programas, cómo se pactarán los programas, pero tiene muchas dificultades para pactar con el PSOE por eso. Esto es una cuestión de estrategia política, la que está siguiendo Ciudadanos y, desde luego, es perfectamente defendible. ¿Pero qué va a hacer Ciudadanos con Vox? ¿Va a levantar el pie del acelerador? ¿Va a aligerar un poco esa presión? Porque, a fin de cuentas, si quiere entrar en gobiernos de la mano del PP, que tiene pactos, necesita ese apoyo. Y para eso le tiene que dar un mínimo de satisfacción a Vox, ¿no? Es que Ciudadanos tiene con Vox un problema bastante grave. Y es que Vox está siendo estigmatizado por buena parte de la prensa como un partido neofascista o más o menos fascista, cuando yo creo que aquí la compañera lo ha dicho muy bien cuando ha dicho que es un partido ultraconservador, simplemente. O sea, es banalizar el fascismo, decir que Vox es un partido fascista. O sea, el fascismo es otra cosa muchísimo más peligrosa. Es partidario, pues bueno, conservar, como ya he dicho en otras ocasiones, pues unos valores tradicionales de la sociedad española y, bueno, eso es perfectamente defendible y esa gente tiene que tener su representación política en las instituciones. Y, bueno, una cosa, porque es que...